¿Qué es la cartografía catastral? ¿Qué es la aplicación de inteligencia artificial para los procesos de evaluaciones masivas, tomando en consideración los valores de mercado, lo cual ayuda a los organismos a tratar de corregir las distorsiones que existen entre justamente los valores de mercado y los valores que habitualmente ellos tienen hoy en uso? A continuación, mi colega Diego González les ampliará sobre los productos y servicios a los cuales me estuve refiriendo. Hola, bienvenidos a la sesión Catastro Inteligente, Actualización y Gestión Integral de Información Catastral Urbana y Rural. Actualmente, la gestión catastral enfrenta desafíos constantes vinculados al desarrollo y la planificación urbana, el crecimiento poblacional asimétrico y la necesidad de infraestructura. Con más de 45 años en el mercado GIS, en Aeroterra diseñamos e implementamos soluciones integrales para gobiernos de carácter provincial y municipal, con el fin de agilizar y mejorar la gestión del territorio, brindando mayor integridad, seguridad de datos y trazabilidad. A continuación, basados en los ejes de actualización, gestión e inteligencia artificial, vamos a contarles cómo hacemos para crear soluciones que ayudan a la gestión territorial a enfrentar los desafíos actuales. Los procesos de relevamiento realizados por Aeroterra son utilizados por los gobiernos locales para, entre otros usos, incorporar metros cuadrados que no están registrados a fin de actualizar el impuesto inmobiliario o generar desde cero o actualizar una base de datos geográfica que sea precisa y que contenga la totalidad de las manzanas, parcelas, mejoras e infraestructura. Para la actualización territorial, nuestro flujo de trabajo se basa en un método fotogramétrico a través de sensores remotos o aerotransportados, como lo son las fotografías aéreas y las imágenes satelitales, que pueden estar en formato estéreo de hasta 30 cm de resolución. El proceso de relevamiento catastral o actualización comienza con la adquisición de la imagen satelital o vuelo fotogramétrico como insumo. Al insumo obtenido, mediante vuelo o imagen satelital, se le da la referencia geoespecial a través de un proceso de apoyo terrestre, donde se miden puntos de control, para lo cual se utiliza en GPS, y con esos puntos, luego se realiza un proceso de aerotringulación digital, a partir del cual se arma el bloque de fotografías o imágenes, quedando todo georreferenciado en X, Y y Z. Para el proceso de captura en 3D, utilizamos ArcGIS Pro, que incluye todas las herramientas necesarias para el proceso. Comenzamos por el dibujo o restitución de ejes de calles, veredas, manzanas y parcelas, en donde se incorporan las nomenclaturas. Además, se restituyen las edificaciones, donde se las diferencia por tipos de superficies, ya sea cubierta, semecubierta o piscina, y se agrega el número de plantas al contar con imágenes en 3 dimensiones. Con la restitución como capa de información, se cruza con la base de datos del cliente y se detectan las mejoras no declaradas, es decir, información que no se tenía registrada. El trabajo de relevamiento se completa con una verificación en campo, asegurando y complementando la restitución, incorporando información como, por ejemplo, el número de puerta, el uso de la propiedad, comercio, industria o vivienda, y el agregado de, por ejemplo, la foto de fachada de las edificaciones. Con la información verificada en campo, más los nuevos atributos agregados, se realiza la integración de la información para proceder a obtener el cálculo de superficie edificada total, discriminada por tipo de superficie, que luego impactará en el proceso de evaluación fiscal, generando nuevos valores de impuesto inmobiliario. Por ejemplo, en nuestro último proyecto, se sumaron un 50% más de metros cuadrados de lo que ya poseía registrado el gobierno. Como resultado del proceso de actualización catastral, generamos productos de imágenes como ortoimágenes y productos topográficos como DTM y DCM. El producto resultante, además, puede ser explotado en cualquier aplicación de la plataforma Argis, como por ejemplo, en este caso, un tablero de operaciones que muestra la superficie detectada contra la superficie registrada y los nuevos metros incorporados. Basados en nuestro segundo eje de gestión territorial, a continuación vamos a presentar nuestro sistema de gestión catastral. SmartList es el sistema de información territorial creado por Aeroterra para la gestión integral de los catastros. Provee las herramientas necesarias para la administración y el procesamiento de los datos para que se transformen en información valiosa y confiable para el desarrollo económico y la elaboración de políticas públicas del Estado en donde se encuentra implementado. La evolución tecnológica de SmartList brinda ventajas para que el organismo mejore los procesos internos de trabajo, concentre toda su información en un único repositorio de datos, sea un proveedor de servicios, interactúe en tiempo real con otros organismos, extienda productos a los ciudadanos y se transforme en la capa base sobre la cual apoyen su información el resto de los organismos del Estado. Nuestro sistema de información territorial se implementa en organismos de nivel nacional, provincial y municipal. En cualquier nivel de gobierno, SmartList provee información detallada del terreno y la pone a disposición de los usuarios y los tomadores de decisiones para que pueda ser analizada y entendida. SmartList proporciona un conjunto de módulos que son esenciales para la gestión de los aspectos fundamentales del catastro, el geométrico parcelario, el económico y el jurídico. A continuación, una demostración de nuestro producto para Catastro Inteligente SmartList. Ubicados sobre SmartList, vamos a ver a continuación cuáles son las herramientas y funcionalidades que hacen posible la integración de toda la información dentro de una misma aplicación. Por defecto y de acuerdo a la escala configurada, en el mapa puede observar la división parcelaria, el número de las manzanas sobre el cual se apoyan las parcelas, los ejes de calles y el nombre de las mismas, y una identificación particular para aquellas parcelas sometidas al régimen de propiedad horizontal. Además, poseo como herramienta una imagen satelital que viene incluida en SmartList y me permite interactuar con mi capa de parcelas. De nuevo, mi capa, puede observar la totalidad de la imagen satelital y de esta manera entender qué está pasando debajo del polígono de las parcelas y de las manzanas. Esta herramienta es muy útil para la detección de mejoras sin declarar. En esta escala puedo observar la identificación de nomenclatura de cada una de las parcelas y los polígonos de edificaciones que están referenciados de acuerdo al relleno. Voy a buscar a través del identificador una parcela en particular. Como resultado, obtengo información alfanumérica de la misma, pero lo más importante es que me permite ubicar directamente sobre la parcela que estaba buscando. Necesito obtener más detalles acerca de la parcela. Para ello, voy a hacer uso de la herramienta que me muestra el detalle de toda la parcela. Es a través del detalle de parcela donde puedo ver la integración de toda la información para un mismo elemento. En este caso, puedo saber de qué tipo de parcela se trata, el tipo de inmueble, el expediente que le dio origen, el estado de la misma, pero además puedo ver otra información vinculada con la parcela y tiene que ver con los documentos vinculados a la misma. Dentro de esta solapa puedo observar que la parcela tiene documentos del tipo planos y fotos de fachada. Y si quisiera, lo puedo ver directamente sobre la misma aplicación. Puedo ver el plano y además puedo ver, por ejemplo, la foto de fachada de la parcela sobre la cual estoy viendo información. Estos son algunos de los ejemplos de la información integrada que puede ser consultada dentro de la misma aplicación. Otra funcionalidad de la cual podemos observar un caso de uso tiene que ver con la herramienta de geoprocesamiento que permite detectar parcelas dentro de un área determinada. Dentro de la funcionalidad voy a poder agregar pares de coordenadas XY que me van a conformar el polígono del área que va a ser afectada. O bien puedo seleccionar un archivo de texto con los pares de coordenadas XY y a continuación correr mi geoproceso para que la aplicación determine el polígono generado por las coordenadas e identifique a las parcelas afectadas. Pero lo más importante es que esta herramienta me permite generar un reporte con información de cada una de las parcelas, los propietarios y el domicilio de cada uno de ellos para luego informar acerca de las tareas que se van a realizar. Tercer y último eje, valuciones con GBI, vamos a explicar cómo es que realizamos el proceso aplicando tecnología GIS más inteligencia artificial para lograr valuciones masivas. La plataforma GIS tiene herramientas de Machine Learning que están listas para usar y hacer predicciones, encontrar subconjuntos de información a través de clustering o agrupamiento de datos. Es por eso que en Aeroterra utilizamos Argus Pro para nuestro proceso de evaluación masiva con inteligencia artificial. Para el proceso utilizamos el siguiente flujo de trabajo. El primer paso consiste en la adquisición automatizada de la información a partir de diversas fuentes y metodologías, como por ejemplo el web scrapping, la incorporación de datos provistos por observatorios de valores o imágenes. El segundo paso es la parametrización del modelo a partir de la selección de múltiples variables que se asimilan en Argus Pro como capas de información e inciden en la evaluación del área de estudio, su entorno, características edilicias, elementos urbanos y la propia geografía. De esta forma, Argus pone en funcionamiento modelos de interpolación, regresión y predicción para estimar el valor de las propiedades a través de un proceso automatizado de entrenamiento en donde se asigna una ponderación para cada variable en forma inteligente. Finalmente, el análisis automático arroja un mapa con valores de evaluación creando una base sólida de información catastral y evaluatoria que luego es tomada por las agencias de recaudación para el cobro del impuesto inmobiliario. Gracias por ver el video.